El presidente ruso, Vladimir Putin, ha propuesto al Consejo de la Federación retirar la autorización para el uso de las Fuerzas Armadas de Rusia en el territorio de Ucrania, informó el portavoz de la presidencia, Mitry Peskov. Antes de viajar a Viena para participar en las negociaciones sobre la construcción del gaso-auto South Stream, Putin envió una carta a Valentina Matvienko, presidente del Consejo de la Federación de Rusia, la Cámara Alta Rusa, en la que propone la cancelación de la resolución sobre el uso de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia en el territorio de Ucrania. Según sus palabras, esta decisión se tomó con el fin de normalizar la situación en las regiones orientales de Ucrania, y también en relación con el inicio de las conversaciones tripartitas sobre la cuestión. La Cámara estudiará la propuesta el 25 de junio, según anunció Matvienko en una reunión del Consejo de la Federación. El pasado 1 de marzo, el Consejo de la Federación aceptó unánimemente la solicitud de Putin sobre el envío limitado de tropas a Ucrania para estabilizar la situación y proteger a los ciudadanos en Crimea. La Cámara Alta decidió, basándose en el artículo 120 de la Constitución de Rusia, permitir el envío de fuerzas estabilizadoras rusas a Ucrania hasta que se normalice la situación en el país. Por su parte, el presidente ucraniano, Piotr Poroshenko, calificó la solicitud de Putin de un paso práctico hacia el apoyo del plan de resolución de la situación en el este de Ucrania.